En la primera parte de nuestra aventura por la Sierra Gorda de Querétaro, salíamos de Bernal junto con toda la caravana. Disfrutamos de unos increíbles paisajes, unos largos recorridos por el río, deliciosa comida al aire libre y claro, también tuvimos algunas, por no decir muchas complicaciones. Pero bueno, bienvenidos a la parte 2 y ojalá que la disfruten mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues hicimos otra parada banda. Estamos aquí en lo que es el ex convento. de Bucarelli. Muy bonito para llegar, muy bonita vista, neta está increíble, está muy muy bonito todo. Y aquí pues hay una tienda. Chequen qué bonito está este paisaje. Hay que cuidar porque estos andan muy crazy. No suba motos, ni bicicletas, ni cuatrimotos en los escalones. Qué bonito está la verdad, muy muy bonito. Y chequen la vista alrededor. Vean. ¿A poco no está hermoso esto? Ahí está el restaurante El Padrino. Ya que estamos a punto de irnos, estamos parados de aquel lado. Bueno, pues ya vamos camino al camping. Estuvimos ahí en el ex convento. Y ya nos íbamos para la zona de camping, donde se supone íbamos a hacer, o vamos a hacer más bien una carne asada a todos y eso. Porque hay gente que reservó hotel, justamente aquí en este pueblito. Hay gente que reservó cabañas, en la zona creo que donde vamos a ir a acampar. El problema es que de ahí a la zona de camping estaba muy cerca. O sea, estaba relativamente muy cerca. Y ahora pues cerraron el camino. Ese camino está cerrado. Creo que lo están reparando, algo así. Entonces, tenemos que bajar al río otra vez por donde veníamos. Vamos a ir para el río. Vamos a bajar otra vez hasta el río. Vamos a volver a subir a la zona donde vamos a ir a acampar. Tocó ruta nocturna. Vean nomás. Aquí andamos en la ruta nocturna. Y la neta es que no es culpa de ellos. Obviamente no sabían. Hicieron scouting hace como 10, 15 días. El último scouting antes de la ruta. Y pues todo estaba bien. Se la acaban de cerrar ahorita. Y es como chale, qué mala onda. Lo malo es que ya se tuvo que dividir el grupo. Los que se quedaron en un hotel o que iban a quedarse en un hotel pues ya se quedaron allá. Ya no vinieron para acá a la carne usada. Los que vamos para allá pues tenemos que ahora bajar otra vez donde veníamos. ¿Cómo ya, Marquito? ¿Sí vienes? Y tratar de subir por otro lugar. Ah, y el jeep sigue fallando. O sea, me sigo quedando sin batería. El aire acondicionado ya no está funcionando para mandar el aire por las ventilas que debe. Ya no cambia eso. Muchas cosas están saliendo mal, pero igual se está disfrutando. ¿Qué es lo importante? Disfrutar la ruta. Y pues ya regresando trataremos de arreglar todos esos problemas que traemos. Ahorita por lo pronto vamos a tratar de pasarla bien. Llegar al campamento, montar campamento y tratar de descansar. Llegamos al campamento. Nada más que donde está la zona de camping tal cual. Que está como el pasito ya muy bien y todo. No deja meter vehículos. No podemos meter vehículos. Entonces yo que traigo rooftop tent, pues básicamente no podría ponerlo ahí. Y hay otro vehículo que tiene rooftop tent, pero son como unas líneas de rodamiento que hay. Pues tendría que ponerme atrás de ellos y ellos se van temprano. Entonces como no hay mucha opción. Y me dijo Isaac que nos venimos para acá. Que es la parte como de descansionamiento. Y pues igual aquí vamos a estar todos juntos, que es lo importante. Es justamente por acá, vean. Aquí ya no hay pasito chido. Hay como una mesita. Hay una como escalera para tirolesas. Ya nos prendieron luz. Y aquí de este lado es donde nosotros vamos a montar el campamento. Oigan, perdón. Es un poco complicado porque en esta parte del video ya cuando estoy muy cansado es que se me olvida siempre grabar. Pero déjenme les muestro cómo va lo de la cena. Siempre se me pasa, siempre se me olvida. No es mala onda. Ya por el cansancio y todo de todo el día se me va el rollo de grabar lo de la cena. Pero déjenme les muestro. Miren, aquí está la cocina de Diego. Ahí está, vean. ¿Los tomas cebollitas? ¿Las del centro ya estarán, cariño? ¿Y? Acá están en la cocinación. ¿Te quieres esperar a que estén más? Chorizo, chistorra, cebollitas. Pues siento que es demasiada comida. Mira, lo que sobre, mañana lo picamos todo. ¿Y hacemos taquitos? Sí, taquitos, güey. Sí, completamente de acuerdo. Ahí va, ¿no? Un poquito, un poquito le sale bien. Un poquitito. Pues eso ya, pues varíete ya, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? No, esos sí tienen que... ¿Por qué tomar? Sí. Porque esos sí... Tienen que quedar como este lado todo. Vean nomás cómo quedó esto. Chequen. Quejaditas, querribay, chistorra, chorizo, cebollitas. ¿Qué tal? Buenos días, banda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya nos amaneció acá en el campamento. Descansamos muy bien, la neta. Muy, muy a gusto. Sigo diciendo que 100% recomendada esa tienda de Inspired Overland. No mames, se descansa con madre. Y bueno, pues ya nos levantamos temprano. Nos bañamos. Déjenme les muestro acá cómo está todo. En esta parte de acá es el campamento donde se pusieron todos. Aquí no nos dejaron ponernos porque es por el pastito. Y de este lado tenemos como un restaurantito. Donde se puede venir a... Buenos días. Se puede venir a desayunar aquí. Nosotros vamos a aprovechar. Pues ya que andamos aquí. Vamos a tomar aquí el desayuno. Miren, aquí tenemos el menú. Enchiladas verdes, enchiladas rojas, filete de pescado, este. Ahí está. Estamos acá en el restaurante. Lo bueno es que hay chilaquiles y huevito. Lo malo es que los chilaquiles son verdes. Y a mí no me cae miedo los chilaquiles verdes. Todo lo que tienen como tomatillo de ese verde... ¿Sí? No, ahorita vamos a probar. A ver qué tal. Este, miren, aquí hay mucha gente que está desayunando. Vamos a ver, a ver qué tal. Lo que sí es que trajimos nuestro cafecito porque ahí sí no hay margen de error. Está muy duro el calorcito. Muy, muy duro. Pero miren, ya levantaron todos campamento y ya estamos listos para pasar a retirarnos. Estamos listos para irnos, banda. Vamos a aventar el camino de regreso. Y hoy mismo, hoy mismo nos regresamos a Guadalajara. Bueno, miren, ya está el Jeep prendido. Vieron que ayer tuvimos muchos problemas con eso. Ahorita Diego me prestó una batería, el 3 sistema de doble batería. Me prestó una para poder regresar. Cosas que dejaron de funcionar ayer y ya están funcionando nuevamente. Y vamos a ver qué onda. También otra cosa es que ya desconecté varias cosas que traía como externas para ir descartando, ¿no? A ver cuál es el problema de todo y eso. Pero, pues ya, banda. Ya estamos listos. Ya nos vamos a ir. Ahí está bajando gente de la tirolesa. Miren, hay unas tirolesas acá. Y ya están moviéndose todos listos para salir de regreso. Es que bueno, vámonos. Fíjense que justamente nos estaban diciendo ahorita que en la noche llovió como más para arriba. Y que el río se creció bastante. Entonces ahorita vamos a ver cómo nos toca el regreso. Porque, sí, o sea, vean, está muy, muy crecido. De hecho, el agua está bien revuelta ya. Ayer no se veía así. Y, pues aparte, liberaron presas y todo. Entonces, hay dos, tres pasos muy complicados. Los cuales tienen bastante, bastante agua. Y vamos a ver cómo se va a poner en esos. Ojalá que no tengamos ningún problema. Digo, a lo mejor nosotros no lo vamos a tener. Pero parte del grupo. Vienen algunos con suspensión stock. Viene un Jimny que está completamente stock también. Viene una Bronco. Entonces, ellos tal vez sí puedan tener algún temilla por ahí de eso. Pero bueno, vamos a ver cómo nos va ahorita el regreso. Y cómo nos va con el agua. Y cómo nos va a poner en el agua. Y cómo nos va a poner en el agua. Y cómo nos va a poner en el agua. Hasta ahorita, fíjense que no ha estado complicado. Porque, fíjense que el regreso, muchas partes que tenía la opción de un Chicken Way. Decidieron que mejor nos fuéramos así. Porque sí está muy crecido el río. O sea, sí hay reportes de que creció bastante. Y hay dos, tres pasos en los que tienes que irte por cierta trazada. Porque tantito te vas a la derecha y te hundes. O sea, se han ido incluso ya varios por ahí. Entonces, sí prefirieron que lo que pudiéramos evitar de eso. Vamos por terracería. Vamos chido. Así estaba todo muy bien. Sí está muy crecido el río. Muy revuelta el agua. Pero sin ningún inconveniente. Bueno, uno. De una Bronco que viene. En todo el grupo de la única Bronco que viene. Tuvo un problema, creo que con los Coilovers. Como que se les zafaron o algo así. Se les desajustaron, no sé. Pero ya, ya los medio solucionaron. Y ya ahorita vamos a... A continuación, nos paramos un ratito. Pero vamos todo bien. Todo muy chido hasta ahorita. Excepto por unos dos compas que vienen platicando en el grupo de radio. Es como, güey, háganse su grupo aparte. No mamen. Ahí están de que... Ah, qué rico el mezcal, compadre. Que me aventaste. Ah, no, sí está bien bueno. Y mi esposa vende. Y que no sé qué. Es como... Pero bueno, gente que quiere platicar por el radio. Ahí venimos escuchando toda la conversación de la plática entre dos personas. Oigan nomás. No fue por aquí donde te ahogaste la vez pasada. Sí, creo que siento que aquí no es temer a la velita. No es muy buena la plática. Aquí fue, dije, no, por aquí fue donde se ahogó David. En el radio las indicaciones son corpitas. Por favor no se queden. Y sí, ayer mi mamá y mi cuate y agarré una borrachera y este. Gente que lo hace y se queda dos minutos en el radio platicando. Y sí, ayer mi mamá y mi mamá. Como se pueden dar cuenta, el río tenía mucho más agua que un día anterior. Y eso que evitamos pasar por lugares con más agua que ya habíamos pasado anteriormente. Pero a pesar de eso no tuvimos ninguna complicación. Todos pasamos muy bien. Y a pesar de que estábamos disfrutando bastante pasar por ahí. Estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Lo que no sabíamos es que los paisajes se iban a poner aún mejor todavía. Lo que venía iba a estar increíble. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. Y ya estábamos a punto de acabar nuestro camino por el río. ruta del río, muy bonito la neta muy bonito todo el río, de regreso estaba todo el agua bien revuelta pero que bonito que ayer nos tocó pasar por ahí de ida y vimos el agua super bonita, o sea neta estuvo muy muy chido ya apagamos el radio de plano esos señores neta no se callaban para la siguiente que les den un radio a esos dos carros para que platiquen entre ellos, pero si ya mejor lo apagamos para que no se callaban y andamos ahorita incomunicados pero miren, felices, que es lo importante y ya estamos pasando aquí por un poblado, ya vamos a comenzar a subir justamente y ya vamos de regreso, pero muy chido, muy chido el río, todo muy bonito los pasos que hicimos, neta todos los paisajes, todo estuvo muy muy chingón ya nos despedimos del río y ahora toca subir vamos a ver como nos van a subir, y creo como que quiere llover, en ese como que está corriendo, ahorita está corriendo bastante viento y todo, estaría chido que lloviera un ratito para que se le fuera cayendo el lodo al jeep porque viene todo bien enlodado quiero que vean nada más el tormentón que se viene, chequen eso ya nomás no hombre, está bien ya hasta bajamos los vídeos y todo está bien a gusto el clima está corriendo aire bien rico pero si se viene un tormentón tremendo que sea no no we no no y no 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 y Gracias por ver el video. Chequen, nada más, creo que si le alcanzo a apreciar la lluvia que se viene. Vean eso. Ah, por cierto, subimos por otro lugar diferente y está súper bonito el camino. La verdad está muy, muy bonito para salir a San Joaquín, luego se dijeron. Y está chidísimo, está muy padre, pero se aproxima una lluvia, más bien nosotros nos aproximamos a ella, que se ve, vean eso. No, 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 no. Está muy chido. Y apenas estamos dejando la lluvia, se ve que se va a poner un rudo más adentro. Ya se calmó el polvazón que traíamos. Se pararon porque al parecer venía un TJ que no tenía las ventanas puestas y andan poniendo todo eso. Pero chequen, o sea, ni se alcanza a ver allá al fondo de tanta lluvia que viene. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Nos separamos, nos quedamos para allá. Y es normal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Porque terminamos de la ruta y fue a pegarle. No paramos ya ni a comer ni nada. Ya nada más queríamos llegar, queríamos andar por acá. Pero ya, ya llegamos y todo muy bien. Ya van a despedir este video. Muchas gracias a todos por ver el video. Gracias a la banda de Trade Camp por invitarnos. Estuvo muy chido con la banda de Trade y todo. Estuvo muy, muy, muy padre. Espero que a la gente que asistió a esta ruta, que les haya gustado el café, el café que les llevamos. Y pues ustedes también, si quieren probar el café, pues entren ahí a elgarageelcafé.com para que hagan sus pedidos de café, que lo prueben. Y pues ya con esto nos despedimos. Gracias por estar por acá. Muchas, muchas gracias por ver estos videos. Estamos muy cansados de llegar ya a dormir. Y nos vemos en la próxima. Miren, les voy a mostrar para que vean que estoy en Guadalajara. Ahí se ve, miren. ¿Ya vieron? Sí es. Sí es Guadalajara. Ahora sí. Ahí nos vemos. Bye. Chau.